Pausa, pausa y volvemos a nuevo Dale Jeremia A ver Jeremia te grabo por así Para TikTok Adelante Aplausos por favor para él Aplausos 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 Ok Aplausos Música Aplausos Vale, tú puedes andar Va, dos Aplausos 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 Falta, falta, falta La patadita, la patadita Muy bien, aplausos Si no hay desempates, es igual desempate Y una izquierda Desempate ¡Gracias! Bueno, nos retiramos ¡Aplausos por ayer! Yo me voy por derrotado